Leer de esta noticia, que habla de una guerra en Moncloa, Iván Redondo impulsa una crisis de gobierno contra Carmen Calvo. Esta noticia que hais publicado vosotros, que ya hace un momento ya lo anunciasteis, Iván Redondo al parecer quiere dar un golpe de mano, acabar con Carmen Calvo, coger el poder, no solo en Moncloa, sino en Ferraz, y sobre todo aprovechar que Carmen Calvo está de rodillas ahora mismo tras la aprobación de la ley trans, ¿no? Bueno, lo que quiere en estos momentos Iván Redondo es seguir siendo el hombre para todo de Pedro Sánchez, y el hombre para todo de Pedro Sánchez implica que en estos momentos no solamente te puedes centrar en maniobras para que él se mantenga en Moncloa, sino que viendo las encuestas se tiene que centrar en maniobras, por si es expulsado, bendito sea el día que ocurra eso, de la Moncloa. ¿Y qué es lo que está preparando? Lo que está preparando es el partido. Vamos a ver, en el partido hay tres focos de poder muy claros, uno es el de Carmen Calvo, otro es Adrián Alastra y otro es el de Ábalos. Es lo que se denomina dentro del Partido Socialista el tridente. Ese tridente, más allá de que luego lo respalden públicamente, no forma parte en estos momentos de la guardia de corpos de Pedro Sánchez, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque se mantienen en mucha más conexión con lo que han sido las bases o con lo que son las bases del Partido Socialista. Y algunos de ellos ven la postración que hay ante el separatismo, ante los proletarras, como un peligro para la propia subsistencia del Partido Socialista. Cosa que yo espero que se materialice y que así sea. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que Iván Redondo, sabedor de cuál es la situación en el Partido Socialista, quiere allanar, quiere eliminar todos los obstáculos para un posible retorno. Es decir, si tenemos la suerte de que nos quitamos de encima a Pedro Sánchez en la Moncloa. Si ocurre eso, quiere controlar también el Partido Socialista para que no haya revueltas. Básicamente, para que no le corten la cabeza políticamente en el momento en el que tenga que volver a los cuarteles de invierno. Y ese es el plan. A partir de ahí, él está moviendo fichas porque no quiere que estas tres personas con un poder fuerte y muy conectados con otras personas, como pueden ser Guillermo Fernández Vara, como puede ser Emiliano García Paje, como puede ser la misma Susana Díaz en Andalucía, por mucho que haya perdido las elecciones, no quiere que esta gente le pueda estar esperando, por decirlo de una manera llana, a Paco con las rebajas. Y en esas está, en estos momentos, Iván Redondo. Carlos, mañana te vemos en tu programa con España Acuestas a las 22 horas, aquí en Distrito Televisión. Además, con un programa donde traes nuevos informes y nuevas documentaciones sobre lo que está pasando aquí en España que nadie se lo puede perder, ¿no? Exacto, ahí estaremos. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte.